el efecto nocebo que es para valorar la eficacia de un nuevo fármaco los investigadores hacen dos grupos de enfermos a uno se le facilita el medicamento y al otro se le da sin que lo sepa un placebo es decir una sustancia inocua y sin acción terapéutica si el placebo produce efectos beneficiosos estos se denominan efecto placebo ahora bien cuando provoca todo lo contrario esto es síntomas negativos los médicos hablan entonces de efecto nocebo